Dos hombres indicados de distribuir drogas al merudeo fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en Santa Cruz del Quiché. Agentes de Policía Nacional Civil y elementos de seguridad ciudadana del ejército lograron la captura de dos supuestos distribuidores de droga cuando viajaban en una motocicleta en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Aparentemente se dirigían a realizar la entrega de hierba denominada marihuana a alguno de los puntos de venta que funcionan ilegalmente en la ciudad. Se detuvo Mardoqueo, Misael Villegas Ruiz, Juan José Vicente Riz de 24 y 22 años respectivamente. A ellos se les marcó el alto, se conducían a bordo de una motocicleta y al hacerles el registro correspondiente se les incautó cierta cantidad de posible droga denominada marihuana. Por la cantidad que cargaban no es posesión para el consumo sino es para distribución propiamente. Para algunos puntos que vamos a seguir investigando por donde es que tenían que entregar esta droga.